Te llamé, obvio no contestaste, sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante Y obvio no contestaste, sigues dolida y la culpa es mía, pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido, y que de hacerte daño estoy arrepentido Déjame, déjame, pero tú solo me ignoras, por lo que te he hecho estás en tu derecho de actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos, pero te he dado más para seguir conmigo Déjame, te vi en línea y no me aguanté, quise decirte que perdo y te extraño, que me duele tanto que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre, quiero pensar que no has dejado de quererme Déjame, te llamé, pero aún sigues sin contestar, ya dejo a un lado ese orgullo tuyo que como te beso no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida, pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Mi gente, aquí vuelvo yo de otra vez, para cantarte a todos ustedes Porque allí el feliz y los lindas Dicen que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en tres Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no recuerdo Y disculpenme el atrevimiento, pero me resiento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Pues claro Que seguimos conquistando Corazones Recuerdo que me lo negaste Las veces que te pregunté Si estaba saliendo con alguien Presentí que algo no andaba bien Estás metida en tu mundo Y yo siempre detrás de ti Parece todo tan confuso Tus ojos me dicen que te quieres ir ¿Qué te quieres ir? Quítame esta duda que me está matando Dime que no es cierto lo que estoy pasando Borrate mi mente Que ya no me quieres Siento que te empiezo a perder Quítame esta duda que no soy un niño Dime que me amas Que siempre es lo mismo Todo te lo creo Aunque no sea cierto Porque no so tonto que no estés Quítame este miedo Solo me sentir Que todo va a estar bien Porque Daniel Y yo sí Y yo sí Tal vez tú no me conozcas Pero yo a ti muy bien Espero no alterarte Con lo que te diré Tienes razón No te conozco No entiendo esta situación ¿Por qué debo de estarme? ¿Cuál es tu preocupación? Siéntate Siéntate Y escúchame Lo que tengas que decirme Te dilo aquí No me sentaré Ándame Me da pena que sea yo quien te lo diga Pero tienes que saber Que ella te engaña ¿Cómo es eso? Hace tiempo que se entrega por completo Otro labio y otro cuerpo No te creo ¿O acaso no lo notas? Algo extraña Desde hace un tiempo Dime si no es cierto Lo entiendo Yo lo miento Se va a guías ignorando mi llamada Y yo me hacia el ciego Lo lamento Una vez le pregunté si algo pasaba Y me inventó un cuento Yo le dije por lo mucho que te amo Te creo Fuimos eso que nunca se fue Cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás olvidar Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro Pero el amor es raro Un poco incierto Y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor es raro El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo De lo nuestro se enterará Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Sabes una cosa Fuimos todo Pero al final No fuimos nada Nada Chiquitita Te extraño lo que pudo hacer contigo Aunque no fuimos nada En realidad Te va a sonar muy raro lo que digo Te extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo no distraza a la verdad En esta nos faltó ser más valientes Hay amores que se tardan en llegar Por más que el destino mi camino Retroiré Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Aunque no me olvides Solo te pedirán Que me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento No te recuerden Entre los dos hubo algo Que no fue y sin embargo Todavía fue Aunque no fuimos nada Mi ley Todavía fue El majestuoso Alejandro Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo no distraza a la verdad En esta nos faltó ser más valientes Hay amores que se tardan en llegar Solo te pedirán Que no me olvides Por más que el destino mi camino Retroiré Es mi corazón un puente Y puedo cruzar a verte Y puedo cruzar a verte Aunque no me mires Solo te pedirán Que no me recuerdes Aunque la razón y el sentimiento No te recuerden Entre los dos hubo algo Que no fue y sin embargo Todavía duele